Fernando Valenzuela, el toro, fue más que un jugador de béisbol. Fue un fenómeno social que marcó la historia de las grandes ligas. Nacido en 1960 en Echahuila, Sonora, el menor de dos hermanos, Fernando, mostró su talento desde joven. A los 18 años fue descubierto por Mike Brito, visor de los Dodgers, sin saber que se estaba forjando una leyenda. En 1981, Valenzuela hizo historia al debutar como pitcher titular en el partido inaugural de los Dodgers, llevando al equipo a ganar la Serie Mundial y convirtiéndose en el primer novato en conquistar tanto el trofeo Saiyong como el título de novato del año en la misma temporada. Así nació la fernandomanía, un fenómeno que cruzó fronteras, conectando a los fanáticos de ambos lados del río Bravo. Durante sus 11 temporadas con los Dodgers, el toro ganó dos series mundiales, fue convocado seis veces al All-Stars y se convirtió en un ícono para la comunidad mexicana en Estados Unidos, representando con orgullo a millones. Su legado nunca se desvaneció y siguió conectado con el béisbol como comentarista. Fernando falleció el 22 de octubre del 2024 a los 63 años. Tras luchar contra complicaciones hepáticas, su partida deja un vacío, pero su legado y la inspiración que brindó a generaciones perdurarán. Gracias Fernando por mostrarnos que los sueños no tienen fronteras. Siempre serás nuestro toro.